Buenas noches, ¿cómo está? Les habla Giuseppe Bartol y hoy estamos en el 4 de junio de 2020, estamos en el día 80 y pico, o 90 y ahora la cuarentena, ya perdí la cuarentena. Pero bueno, como vemos los ánimos alrededor del mundo, las cosas están que arden, la gente está picada, la gente está cansada y es un mes de revelaciones y siento que esto es sólo el comienzo de todas las revelaciones alrededor del mundo. Pero bueno, si vamos a llegar a un mejor mundo, mejor que todo, se destape ya y vemos cómo procedemos después de todos estos incidentes. Uno de los temas primordiales es la inseguridad pública, que hay una secuencia de poemas en hashtag me quedo en mina, en otro libro. En esta secuencia les voy a leer uno de los poemas que es el segundo, que se llama la inseguridad pública 2. Pero un poco, y después hablaremos un poco del temita. Ok. La inseguridad pública 2. Un hombre obeso en sandalias y shorts, con toda la cara cortada de un ángel caído. Cicatriz y sin duda, juicio de alimentos pendiente. Le arranca un Samsung Galaxy a un hombre que no tuvo otra opción, que bajar manualmente la manija de plástico de la ventana del asiento posterior derecho, para poder combatir el calor exigente de Ica, justo en el lado equivocado de la ciudad. A bordo del único taxi sin aire acondicionado. La supuesta cara de asombro el taxista fracasa convencerme a un coche de distancia. Señor mío, a ti quien te rezo por mi pan de cada día, por favor, que no muera otro peruano al comprar el suyo. Y bueno, es un poco el mensaje, ¿no? Un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje para el cambio. Y creo que todo lo que queremos ahora es cambio. Algo mejor. Un mejor mundo. Con ideales de verdad. Con gente que respeta al prójimo. Porque esos son los derechos humanos. Lo que tenemos ahorita son privilegios, no derechos. Porque nadie respeta. Y bueno, apenas. Ver como la sociedad se ha desinteriorizado totalmente. Y como gente aprovecha una marcha pacífica para saquear, robar y hacer daño ajeno. Y daño personal. Y bueno. Al final, todo lo que estas personas están haciendo es crear más pobreza. Porque esas tiendas van a tener que despedir gente o personal. Y tener menos personal y subir los precios más. Lo cual está solo haciéndole un favor a la élite. No siquiera quiere esos productos o servicios. Entonces no veo lo que han sacado. Y glorificar eso sería un terrible error. No tenía punto. Y bueno, creo que depende de cada uno de nosotros. De ponernos en un mejor sitio. Y tratar de llegar a una mejor conclusión de lo que vemos en nuestra vida. Porque no creo que queremos ser saqueadores, asesinos ni ladrones. Pero bueno. El tema de la inseguridad pública es porque creo que hay un montón de gente insegura con sí mismo. Que ha perdido más que nada de propósito su vida. Que no tiene amor. Y resulta las drogas, el alcohol. Para qué hacer sus fechorías. Porque no tienen los... Para hacerlo, ¿ya? Y eso es lo peor de todo. Son gente cobarda. Que no tiene la valentía de hacerlo. Así nomás entre la tienda es lo que tiene que ser. Pero bueno. Eso sería un enfermo mental o una persona mala. Pero bueno. Es lo que se vive acá en todo el mundo. No se puede ir a parte sin temor. Tenemos el virus. El coronavirus, que es el virus número uno. El virus de seguridad pública es el dos. El virus de la corrupción. El virus de la pérdida de los valores. El virus de la amistad. De la gente que es odiosa. La gente que es envidiosa. Más envidiosa que odiosa. Porque no me gusta decir la palabra odio. Y bueno. Hay que tomar una buena reflexión. Antes de proceder. Porque si no... No vamos a desintegrar. No solo como país. Pero como especie. Y bueno. Les deseo todo lo mejor. Si van a salir. Sean responsables. Si se quedan en casa. Mejor. Como siempre. Hashtag. Quedate en casa. Cuídate. Tres. Tres. Gracias por ver el video.